Bien, en Nueva York celebraron un acto por la conmemoración de la proclamación de la Constitución de nuestra República Dominicana. Fresa Torres en directo nos tiene los detalles. Adelante, Fresa, buenas tardes. Muchísimas gracias. Saludos. La Fundación Rocío en la ciudad de Nueva York conmemoró los 171 años de haberse suscrito por primera vez la Constitución de la República Dominicana, donde su orador invitado fue el señor cónsul de la República Dominicana en esta ciudad, el arquitecto Eduardo Selman. Aquí también se dieron cita diferentes personalidades que componen la diáspora aquí en la Gran Manzana. El cónsul general de la República Dominicana en esta ciudad y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, arquitecto Eduardo Selman, proclamó que la Constitución del 1963, cuando el profesor Juan Bosch fue presidente, este fue el instrumento político-social más avanzado en América Latina. Fundamental el desarrollo y la independencia económica del pueblo a base de su trabajo. Selman agregó que con el golpe de Estado al gobierno de Don Juan, esta Constitución fue frustrada. Y se declaró, entre comillas, lo decía el documento, inexistente la última Constitución de la República, votada por la constituyente surgida de las últimas elecciones en general, o sea, dejaba al país sin Constitución. El arquitecto Eduardo Selman afirmó que la reforma constitucional del 2015, que le permite al presidente Danilo Medina aspirar a seguir gobernando por cuatro años más, fue un clamor del pueblo dominicano. Claro, era un reclamo nacional. Estas declaraciones fueron emitidas por el cónsul dominicano en Nueva York, al dictar una conferencia sobre la historia de la Constitución Dominicana, invitado por la Fundación Rocío, que dirige Rosa Jaques, en la Escuela Juan Pablo Duarte del Alto Manhattan, a la que asistieron con notados miembros que componen la comunidad dominicana en esta ciudad. Y como todos sabemos, la Constitución de la República Dominicana ha sido modificada desde sus inicios en 39 ocasiones. La última se hizo para dar paso a la reelección presidencial del actual presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, quien es también el candidato por ese partido de la liberación dominicana. Nosotros ahora continuamos en estudios en la República Dominicana. Yo soy Fresa Torres desde la ciudad de Nueva York.